Es un nuevo tiempo, aleluya, es un nuevo tiempo, es una nueva temporada, es una nueva puerta de Dios que se está abriendo a aquel que le cree Es un nuevo tiempo de Dios para su iglesia que busca y le ama por lo que Él es, no porque lo que Él nos da Si alguien lo cree conmigo levante su mano y dígale Señor gracias porque me has dado el privilegio hoy de ver tu gloria hasta este día Y hemos estado recibiendo de parte tuya Señor que Dios hoy nos abre un nuevo tiempo delante de nuestros ojos Yo no sé cuánto lo creen conmigo hoy, pero después de todo esto que hemos estado pasando Yo tengo la firme convicción de que Dios nos preparó para lo que viene Dios ha adiestrado tus manos para la batalla y tus dedos para la guerra y todo aquello que Dios te ha estado anunciando de años Ahora se está abriendo el tiempo a donde vamos a experimentar y a ver la gloria de Dios sobre nuestras casas Alguien tiene que decir conmigo, aleluya Si Señor, lo creemos hoy, lo creemos y lo cantamos con júmilo y con gozo, aleluya Si Señor, aquí Vamos Si Señor El cruz de Israel es por el gozo Jehová no en todos los no perderá Y a su pueblo en la batalla Y ante él sus enemigos caerán Grita fuerte victoria ante él Alza en todos lados Canta y danza el triunfo del Señor Porque él ganó, alguien dígalo Grita fuerte victoria ante él Alza en todos lados Canta y danza el triunfo del Señor Porque él ganó y al enemigo verá Alguien lo cree Pero todo Aleluya Sí Señor Fuerte El Dios de Israel es mi campeón Su diestra en la victoria conquistó Y por el ser soldado avanza sube ante él Y él lucha por nosotros a vencer Grita fuerte victoria ante él Alza en todos lados Canta y danza el triunfo del Señor Porque él ganó, alguien dígalo Grita fuerte victoria ante él Alza en todos lados Canta y danza el triunfo del Señor Porque él ganó y al enemigo derrotó Dígalo Él ganó y al enemigo Él ganó y al enemigo derrotó Él ganó y al enemigo derrotó Aquí Son sus cuevas de amor Que cayeron en mí Las que me hacen danzar Y seré Yo no puedo parar De adorar a mi Señor Y cantar en tu amor Y tú Yo celebraré Cantaré a él Cantaré a él Con un cantico nuevo Alguien fuerte Yo celebraré Cantaré a él Con un cantico nuevo Alabaré A Jehová Porque él ha vencido Con poder Alabaré A Jehová Porque él ha vencido Con poder Conmigo Yo celebraré Cantaré a él Cantaré a él Con un cantico nuevo Yo celebraré Cantaré a él Vamos cántale Alabaré A Jehová Porque él ha vencido Con poder Alabaré A Jehová Porque él ha vencido Con poder Son sus cuevas de amor Yo no puedo parar De adorar a mi Señor Y cantaré a tu amor Y te poder Celebra gozoso Delante del Señor Porque él es digno De alabar Canta con tu espíritu Y aplaude con tus manos Mi Dios es digno Vamos alguien Dígale fuerte Digno Digno Él es digno De alabar Aleluya Mi Dios Y celebra gozoso Delante del Señor Porque él es digno De alabar Canta con tu espíritu Y aplaude con tus manos Mi Dios es digno De alabar Digno 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 Que cayeron Las que me hacen lanzar Y celebra Yo no puedo creer Y cantar de tu amor Y te poder Bendito sea Jehová Quien adiestra Mis manos Alguien puede levantar sus manos Bendito sea Jehová Quien adiestra Tus dedos Para la guerra Vamos Mi roca Mi roca Mi escudo Mi castillo Mi castillo Y mi libertad Mi gloria Mi fuerza En él Confiaré Bendito sea Jehová Bendito sea Jehová Bendito sea Jehová Bendito sea Jehová Quien adiestra Ahora sí Fuerte Mi roca Mi roca Sí Dios Mi gloria Mi fuerza Alguien necesita ser adiestrado Voy a levantar sus manos Mi roca Mi roca Es su gloria sobre ti Mi gloria Mi fuerza Mi roca Mi roca Mi roca Mi escudo Mi castillo Mi libertad Mi libertad Mi fuerza En él Confiaré Aleluya Vamos levanta tu mejor aclamación al que adiestra tu vida hoy Dale el mejor aplauso Una ovación de palmas al único que merece gloria Aleluya Mientras levantas tu ovación el adiestra Adiestra tus manos Por eso el salmista decía Señor yo confío en ti porque eres mi roca Incomovible Padre gracias por tu presencia Nos estamos hoy preparando para este nuevo tiempo ¿Alguien lo cree conmigo? Aleluya Si Señor Aleluya Lo creemos hoy Tú nos preparas para la victoria Para vencer No hay temor, no hay miedo Hay confianza Alguien dice amén Alguien tiene grito de joya Aleluya Aleluya Alguien tiene que celebrar hoy Alguien dice amén Cuenta de un Dios que hace maravillas Peña 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 de un Dios que hace maravillas Peoba es mi guerrero Peoba es mi guerrero Escúchalo Guatemala Peoba es mi guerrero Con mi alabanza pelearé Y danza y pandero ayudaré Y sin balo y trompeta sonaré Fuerte Y con fuerte y alta voz grita Aleluya Alguien que lo crea Díganlo conmigo fuerte Es mi guerrero Es mi guerrero Él está aquí Es mi guerrero Es tu guerrero Yeah Ahora sí sobre tus pies Aleluya Sí señor Y eres señor vencedor El invencible Eres campeón ganador En batalla Eres mi rey El que cuida a sus hijos Yeah Eres señor vencedor El invencible Eres campeón ganador En batalla En batalla Eres mi rey El que cuida a su pueblo fuerte Por eso yo Por eso yo Te canto y te alabo Porque sé Que me protegues Porque estoy De tu lado Fuerte Por eso yo Porque sé Que nunca jamás Me dejarás Desemparado Hay una guerra Hay una guerra que pelear Una guerra que ganamos En el nombre de Jesús Aleluya Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz Nadie lo detendrá Al poderoso Él es el poderoso Dígalo Con todo su corazón Él es El mismo de ayer y de hoy Nadie lo detendrá Al poderoso Una vez más Él es el poderoso De Israel Él es Su voz Nadie Lo profetizamos hoy En el nombre de Jesús Y los ojos de los ciegos Se abrirán Y ellos verán Los oídos de los sordos Oye El coco saltará Con el arpa Danzará La lengua de los mudos Cantará Porque es Él El poderoso De Guatemala Su voz se oirá Nadie lo detendrá Alguien tiene júdida Yo cantaré al Señor Por siempre Su diestra es todo poder Cantaré al Señor Por siempre Su diestra Créelo Creo Y echó a la mano Quien los perseguía Jinete y caballo Echó a la mano Y echó a la mano Quien los perseguía Jinete y caballo Echó a la mano Y echó a la mano Los carros Con toda tu fuerza Arriba Mi Padre es Dios Yo le exalto Alguien exalto Alguien exalto Alguien exaltele Mi Padre es Dios Y yo le exalto Y le exaltaré Y yo le exalto Y yo le exalto Alguien exalto Los carros Fuerte Arriba Arriba Él está aquí Y él derrota A todos Sus adversarios Como principado Y potestad Cabe Jehová Son tenidos Por vanidad Sus adversarios También Son como Nadante Los enemigos De Jehová Son tenidos Por vanidad Sus adversarios También Son como El tamo Antel Pues Jehová Es vencedor Jehová Es el Señor Jehová Es el Dios Los dioses Dice Decapito A dragón Dios de los filisteos Cortándole Las dos manos Lo redujo De la vanidad A ver Con su aval Y a todos Sus profetas Fue grande La victoria Que Jehová Mostró Tu mano Arriba Jehová 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 Es vencedor Jehová 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 Es vencedor Aleluya 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 Un grito Un grito de victoria Aleluya 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 El que nunca pierde Una batalla Está en medio De nosotros El todopoderoso Por eso levantamos Nuestras manos Jehová Reina Aleluya Si señor Hoy nos reunimos Aquí en gran Congrega Aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya! Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Alguien lo cree conmigo Libre Yo soy libre ¿Para qué, mi hermano? Para cantar Para Yo no lo veo danzar Para gritar ¡Aleluya! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Alguien lo cree? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre ¡Hey! Yo soy libre ¿Para qué? Para cantar Para Para gozar ¡Libre! Libre Yo soy libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre ¡Yeah! Yo soy libre Para cantar Para danzar Para gozar Yo he vencido Yo he vencido ¿A quién? Al enemigo Solo Por la sangre De Jesucristo Yo soy libre Yo he vencido Al enemigo Por la sangre Por la sangre De Jesucristo Yo soy libre ¡Fuerte! Libre Yo soy libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Yo Yo soy libre Para cantar Para danzar Para gozar Libre Yo soy libre ¡Fuerte! ¡Fuerte! Las cadenas del pecado han sido rotas Libre ¡Yo! ¡Alguien que sea libre esta noche aquí! Para cantar Para danzar Para gozar Ahora levanta tu mano diciendo Yo he vencido ¡Por fe! Al enemigo Por la sangre Del Cordero Por la sangre De Jesucristo Alguien que lo pueda ver hoy en su vida Líganlo fuerte Yo he vencido Amén ¡Fuerte! 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 Por la sangre De Jesucristo Yo soy libre ¡Fuerte! 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 La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre mí. Resplandece, pues ha venido tu luz, la gloria de Jehová, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido. Alguien tiene que levantar su fe diciendo, la gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. ¿Alguien dice amén? Señor, caminamos en tu palabra, creemos tu palabra, aleluya. Resplandece, pues ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido. Alguien puede levantar sus manos y decirlo, la gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido. Sobre ti, sobre tu casa, sobre los tuyos, aleluya. Aleluya. Sí, señor. Hoy es el día. Vamos con júbilo, con gozo. Aleluya. 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 Sí, señor. Conmigo. Ya ha llegado el momento de... Alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre, Jesucristo, Él es el Rey. Ya ha llegado el momento Ya ha llegado el momento De alabar Su nombre Adorar Su nombre Exaltar Su nombre Jesucristo Él es el Rey Vamos con las palmas alegremente Gózate hija de Dios Alégrate en tu acero Él está en medio de ti Se gozará Sobre ti con cánticos Hoy es el día Aquí Ya ha llegado el momento Ya ha llegado el momento De alabar Su nombre Adorar Su nombre Exaltar Su nombre Jesucristo Él es el Rey Una vez más Ya ha llegado el momento De alabar Su nombre Adorar Exaltar Su nombre Jesucristo Él es el Rey Vamos arriba Con todo tu corazón Me gozaré En tu presencia Yo Con todas mis fuerzas Gritaré Me gozaré En tu presencia Yo Con todas mis fuerzas Gritaré Me gozaré Con todas mis fuerzas Gritaré Me gozaré En tu presencia Yo Con todas mis fuerzas Gritaré Ante ti con gozo Con alegría Con alegría Con alegría Se celebraré Saltaré Y me gozaré Fuerte Me gozaré ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Aquí! Levantate, levántate, Señor Que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate, Señor Que tus enemigos huyan ¡Vamos, alguien que lo crea hoy! Levántate, levántate, Señor Que tus enemigos huyan ¡Una vez más! Levántate, levántate, Señor Que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se avergan Cantarán tu rego, Señor El Señor se ha levantado Él ha triunfado con poder Más los justos se avergan Cantarán tu rego, Señor El Señor se ha levantado Él ha triunfado con poder ¡Tufado con poder! ¡Aleluya! Levántate, levántate, Señor Que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate, Señor Que tus enemigos huyan delante de ti ¡Vamos, fuerte! ¡Vamos, fuerte! Levántate, levántate, Señor Que tus enemigos huyan ¡Vamos, fuerte! ¡Vamos, fuerte! ¡Vamos, fuerte! ¡Levántate, levántate, Señor! Que tus enemigos huyan delante de ti ¡Vamos, fuerte! Más los justos se avergan Cantarán tu rego, Señor El Señor se ha levantado Él ha triunfado con poder Más los justos se avergan Cantarán tu rego, Señor ¡Vamos, fuerte! Aleluya Levántate Señor Aleluya Amén, Amén Cuando Dios levanta su brazo de poder Todo es posible Cuando Dios levanta su diestra de poder No hay adversario No hay enfermedad que pueda Él es el Todopoderoso Y a Él le cantamos esta noche No sé cuántos tienen agradecimiento y danza de júbilo Porque el glorioso Dios de Israel Está en medio de nosotros Aleluya Aleluya Sí Señor Amén Pues Tú Glorioso Eres Señor Estás aquí Y Tu nombre Es digno De alabar Haz Haz Mi corazón Puro y santo ante Ti Yo te adoro Con todo Mi corazón Puro y santo ante Ti Yo te adoro Con todo Mi corazón Mi corazón Alguien se alegra Yo te adoro 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 Yo te amo Yo confío en Ti Yo confío en Ti Yo confío en Ti Yo confío en Ti Yo te amo Yo en la roca me afujaré Te adoro Yo te adoro Yo te adoro Yo confío en Ti Yo confío en Ti Yo confío en Ti Yo confío en Ti Yo te amo Yo en la roca me afujaré Te adoro Te adoro Señor Ronto Yo con salmos Te adoraré Te adoro Señor Ronto Todo el día Te alabaré Pues Tú Lo yo soy Y Tu nombre Es digno Es mi corazón Yo te adoro Ronto Mi corazón Alguien que crea Que Él está vivo Aquí Fuente Cristo vive Cristo vive Que se oiga Cristo vive Si Señor Mi Salvador No está muerto No Él no está en una tumba Mi Salvador No está muerto Pues Él Resucitó Mi Salvador No está muerto No Él no está en una tumba Mi Salvador No está muerto Pues Él Resucitó Cristo vive 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 Él no está en una tumba Mi Salvador No está muerto Pues Él Él Cristo vive Cristo Señor Cristo arbeitet Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive ¿Quién sabe que Cristo vive? ¿Quién? Aleluya, Amén Si Señor Tú vives, Tú resucitaste al tercer día y estás con nosotros Aleluya, Si Señor Estás aquí, eres adorado por aquellos que te conocen Yo necesito Tu presencia, no necesito una canción Porque estás aquí, estás aquí No necesito una canción, Tú eres mi mejor porción Señor estás aquí, estás aquí, Tú me buscaste a mí Tú nos buscaste, Tú uniste todo por nosotros Y ahora yo puedo levantar mi corazón Porque estás aquí, estás aquí Amado de mi vida, amado de mi corazón Estás aquí, estás aquí, estás aquí Dios, el más grande y digno de alabar Estás aquí, estás aquí Yo vengo a Tu presencia hoy, adorar Yo doblo mis rodillas ante Ti Eres mi corazón, eres mi Señor, eres mi Señor Dios, el más grande y digno de alabar El que me ayuda al enemigo derrotar El gozo de mi corazón, eres tú El gozo de mi vida, eres tú Me gozo en Tu presencia Y Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por Tu obra en mi vida Señor, confío en Tu grande amor Solo Tú, tú eres Dios eterno Solo Tú transformas mi ser Y Dios, el más grande y digno de alabar Para que levante sus manos Para que levante sus manos y su voz Diciéndole a Él Yo vengo hoy a Tu presencia a adorar Yo doblo mis rodillas ante el Rey, Rey glorioso Y Dios, el más grande y digno de alabar El que me ayuda al enemigo derrotar El gozo de mi vida, eres tú Vamos a alguien que lo crea, levante sus manos Él está aquí Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por Tu obra en mi vida Señor, confío en Tu grande amor Solo Tú eres Dios eterno Señor, tú transformas mi ser Aleluya Dígalo Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por Tu obra en mi vida Señor, confío en Tu grande amor Solo Tú eres Dios eterno Solo Tú transformas mi ser Deuda, tu corazón Sí, mi amor Alguien levanta su corazón Levanta tu voz diciendo Señor yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte Por tu obra y nuestra vida hoy Señor confío en tu grande amor Y solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Alguien que diga ven Levanta su voz Señor yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte Por tu obra en mi vida Señor confiamos en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Amén Levanta tus manos Para ver tu gloria Para ver tu gloria estoy aquí Solo para verte a ti Mi amado, amado, amado mío Para ver tu gloria Para ver tu gloria Solo para verte a ti Solo para verte a ti Mi amado rey Para ver tu gloria Para ver tu gloria Yo necesito Yo necesito Yo necesito Yo necesito Yo quiero ver tu gloria Oh, 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 oh Alguien que levante su corazón Alguien que abra su espíritu Yo necesito Yo quiero más Quiero verte a ti Amar Amar mi vida No necesito nada más Solo verte a ti Para ver tu gloria Para ver tu gloria Para ver tu gloria Yo nací, fui hecho Fui creado Solo para ver tu gloria Santo 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 de Israel Estás aquí Y quiero verte a ti Para ver tu gloria Oh Vamos alguien levante sus manos Levante sus manos hoy Su gloria está sobre ti Su gloria está en medio de ti Un nuevo tiempo se abre Para ver tu gloria Para ver tu gloria Aleluya Para verte a ti Para verte a ti Jesús Que ayuda que me llena Estás aquí Estás aquí Sedientos estamos Para verte a ti Mi amado 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 De mi corazón Para ver tu gloria Para verte a ti Para verte a ti Para verte a ti Mi amado Oh Amado Empieza a cantarle al Señor Empieza a darle tu mejor Tu mejor cántico Empieza a levantar tu voz Oh, empieza a adorarle Hoy en tu corazón diciéndole Yo necesito verte a ti Oh, te doy mi corazón Señor Te exaltamos aquí Te exaltamos Rey Te exaltamos mi Jesús Si es Viene con nosotros Te exaltamos Y te exaltamos Y te exaltamos Mi Señor Y te exaltamos Te exaltamos Una vez más Mi Señor, mi Padre Aba Padre Oh, mi Amado Y te exaltamos Y te exaltamos Mi Señor Te exaltamos 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 Mi Amado Mi Señor Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Mi Amado Te exaltamos Amén 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 Amén. Tu presencia está aquí. Tu presencia está aquí. Tu presencia está aquí. Amado de ti. Te amamos. Te amamos rey. Como el cielo brama por las alas. Así me clama mi alma por ti. Mi deseo es estar postrado a tus pies. Jesús. Solo quiero adorar. Tu presencia disfrutar aquí. Hoy a tus pies. No son mis obras que me acercan a ti. Pero es tu gracia en mí. Jesús. Jesús. Eres mi deseo. Eres mi anhelo. Te quiero adorar. Jesús. Eres mi deseo. Jesús. Eres mi deseo. Tú eres mi anhelo. Dios. No me quiero alejar. No. 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 Mi mejor porción, digno de mi adoración Jesús Mereces más que una canción Hoy te entrego lo que soy Jesús Jesús Tú eres mi deseo Como el cielo umbra Tú eres mi anhelo Te quiero ahora Jesús Tú eres mi deseo Guapapá Eres mi anhelo No me quiero alejar Aleluya Cerca de ti Permanecer 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 aquí En tu presencia En tu morada En tu monte santo Habitar Habitar Fui hecho Fui hecho Para vivir Cerca de ti Amén Amén Aleluya 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 Sí, Señor Aleluya Alguien 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 Jesús 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 Eres Amén Tú eres mi deseo Y Eres mi anhelo No me quiero alejar Solo levanta tus manos un minuto más Su presencia está en medio de nosotros Oh, aleluya Oh, aleluya Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname Lléname, lléname Señor, alguien levante sus manos diciendo Espíritu de Dios Estás aquí Y necesito más de ti Lléname Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Espíritu de Dios Llena mi ser Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Estás aquí conmigo Oh, no Lléname Lléname Espíritu de Dios Espíritu de Dios Y si tan solo tocara el borde de su manto Si tan solo pudiera ver tu rostro Si tan solo pudiera ver tu rostro yo libre sería Yo sé Si tan solo tocara el borde de su manto Si tan solo pudiera oír tu voz Si tan solo pudiera tocar tus manos Yo libre sería Yo sé Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque de mi maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Y si tan solo tocara el borde de su manto Si tan solo pudiera ver tu rostro Si tan solo pudiera acercarme a ti Yo libre sería Yo sé Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque de mi maestro Para ser liberado Porque delante de ti Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Oh, yeah 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 Ha, ha Sí, sí, yeah Una vez más Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Tu querer maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita La mirada de mi salvador Oh, oh, oh Jesús Jesús Nombre sin igual Alguien levante su voz Jesús 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 Nombre sin igual Jesús 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 Nombre sin igual Jesús Oh, oh Oh, oh Jesús Aleluya 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 Sí, Señor Aleluya 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 Amén, amén Oh, amén Es un tiempo para sus dones Escuchar su voz Sí, te digo